Bueno, continuamos con más de Hola El Salvador, día viernes, día de pasarla bien, pero algo que no se le puede olvidar es la risa, así que para darle paso a esto yo le voy a decir guacata, porque está con nosotros cabalito Matío, qué bueno, cómo están? Gracias, gracias, ya terminándome de reír un poco, ya me duele la risa de tanto estómago, perdón, ya me duele el estómago de tanta risa la cosa, sí, estamos acá porque queremos anunciarles a ustedes y a todo el público en general que viene la octava convención de payasos, la feria de la risa, no, híjole, ¿cuándo es esto? El martes 17 al jueves 19 en el museo de los niños Team Marine, miren, pero hay que aclarar que esta convención es para todos los payasos que quieran ir solo para los payasos ese día, ¿verdad? Exactamente, ahí en el Team Marine, ahí estamos teniendo unas imágenes, en el Team Marine es solamente para payasos, pero el segundo día en un desfile colorido, entretenido, animado, esperamos a todo el público, vamos a salir desde el Salvador del Mundo, el Monumento del Salvador del Mundo, hacia la Fuente Petoben, ahí vamos a realizar un show con payasos internacionales que nos están visitando para esa convención y además el concurso Miss Payasa. Miss Payasa, yo tengo varias, hasta ahí te lo voy a mandar hoy, llévele, llévele, hay que llevarlas para que participe. Mira, y hay un montón de personas que dicen, si ser payaso solo se necesita pintarse y ponerse en la nariz, no, hay un montón de cosas. Cualquiera dice eso, es fácil, pero no, 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 no es muy fácil. Solo se ponen un jeans, una camiseta, no, pero no, ser payaso es cosa seria. Sí, hombre, y sobre todo porque hay que tener preparación en globoflexia, en cómo contar los chistes, en cómo maquillarse. Habilidades de magia, habilidades para maquillaje de fantasía, de pintar caritas, malabares, todo eso, o sea, es una rama bien extensa. Y lamentablemente en toda Latinoamérica no hay una escuela para payasos, entonces en estas convenciones es que nosotros aprovechamos la oportunidad para capacitarnos en todas estas ramas que ustedes ya mencionaron. ¿Ser payaso se nace o se aprende? Pues las dos cosas, las dos cosas porque, por ejemplo, hay payasos nacidos, ¿verdad? Natos, como mi hermano y pues el que me metió en este rollo, el payaso Chabelín, él es un payaso nacido, ya, ¿verdad? Que es natural. Algunos nos hemos hecho, ¿verdad? Y hemos aprendido, pero todo aquel que nace con ese don también tiene la responsabilidad de capacitarse. Mire, yo tengo una pregunta, ¿cómo se ponen el nombre ustedes? Digamos, Tomatío, ¿de dónde sale Tomatío? Vaya, fíjate que mi nombre Tomatío, no, o sea, nace exactamente, vaya, como mi piel es blanca, gordito, entonces cada vez que yo iba a la playa, la nariz se me ponía roja, entonces vinieron los compañeros, mis amigos de ciudad, de barrio ahí donde uno vive, este, me trabaron Tomatío, entonces fui creciendo Tomate, Tomatío, Tomatada, ya cuando llegas a grande Tomatada. Después le echaron abono y ya se quedó con el tomate, ¿me entendés? O sea, ya un tomate de salsa, jugoso fue, o sea, ¿verdad? Así de eso nacen. Y para aquellos payasos que no nos pintamos la nariz, pero queremos ir a ver el show de ustedes, comentadme los detalles, me dijeron que iban a salir del Salvador del Mundo, ¿verdad? Eso es un desfile del segundo día, donde salimos del Salvador del Mundo y llegamos a Fuentes Beethoven, ahí vamos a terminar con un show de gala de los payasos extranjeros y payasos nacionales aquí haciendo, pues, las habilidades y los show para todo público. Invitar nuevamente, pues, a las madrecitas también para que ese día puedan llegar a compartir, a ver un colorido lleno de alegría, de mucha diversión, de muchos payasos que vamos a andar ahí participando, invitando a las madrecitas para que lleguen con sus niños. Y vienen payasos de México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, ¿verdad? Entonces, los esperamos a todos y no se lo vayan a perder porque recuerden que el apoyo del payaso es muy importante porque estamos en búsqueda de la superación de los payasos. Ya conseguimos nuestro día, el Día Nacional del Payaso, con mucho esfuerzo y dedicación, pero ahora queremos seguirnos superando. Miren, y para quienes quieren mayor información, ¿cómo pueden hacer? Ah, bueno, nos pueden llamar directamente a nuestro teléfono al 7109-6034 o nos pueden buscar ahí en Facebook, aquellos facebookeros como La Feria de la Risa en Salvador. Perfecto, ahí está. Mire, Cabalín, por ahí ya me están preguntando que de dónde, de dónde, a dónde se pone ese zapato. Le traigo este obsequio a nuestra productora, a Xiomara, ¿verdad? Y le traigo otro obsequio a algún presentador que conteste una pregunta que le vamos a hacer. Adivinanza. Así es que... Háganmele una adivinanza. Prácticamente, rápidamente. A Edwin, a Edwin, a Edwin, a Edwin. A lo que quiera, que esto es abierto. Bueno, sí, facilísima. Nada por arriba, nada por abajo. ¿Qué es? El pez. Correctamente, venga. Porque es mal contestada. Mal contestada. Cuá, 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 cuá. ¿Alguien por allá? Edwin Hidalgo, ven. Nada por arriba, nada por abajo. El coco. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Venga, hijo lindo! ¡Venga, hijo, venga! ¡Que llegue aquí! ¡Excelente! ¡Venga! 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 ¡Venga, salió a él! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Ya sé que me encontró. Es decir, agua por arriba y agua... No, pero... Aquí es nada por arriba, nada por abajo. ¿Qué es? ¿Qué es? Sencillo, sencillo. ¡Freddy! 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 ¡Tres! ¡La tuve que desaparece! ¡Qué bárbaro! Usted quédese, quédese, porque esa contestación fue tremenda. Ni la mano, Freddy. No, ahí. Bueno, se lo vamos a regalar a Henry por haber participado en la película, entonces. Sí, excelente. Porque sinceramente, esa película es tremenda. Eh, gracias, gracias. No es patrocinador, es protagonistador. ¡Ah! Nada, dice. ¡Vení para acá! ¡Oy, sí! ¡Pura que soy! ¡Oy, sí! ¡Oy, sí! ¡Es que está bien dicha la palabra! Nada por arriba, nada por abajo, ¿ves? Nada. ¡Correcto! ¡Excelente! ¡Corre para ti! Gracias. Te felicito, te viste. Al lado de Luis Mejía, el payasito rojo, ahí en la película. Sí, güey, ahí estuvimos. Muchas gracias. Miren, Cabalín, Tomatío, muchas gracias. Éxito, y ahí vamos a estar. Xiomara, ahí está ya. Para ustedes, gracias. ¿Me gusta la música? Sí, me encanta. ¡Ah! Sí, me gusta el sabor. Sí, sí, sí. ¿Con quién grupo? Tenemos a la Tropicalísima Sonora, así que... ¡Ahí va! ¡A gozar!